Cuando se es técnico del junior y cuando hay subidas y bajadas, ¿verdad? Se necesita manejar con cierta inteligencia y con estrategia los comentarios positivos que quiere que usted recibiría y los comentarios negativos que definitivamente no. Poner la distancia. Exacto, poner algo de distancia. Pero, ¿cómo hace usted para blindarse de todo ese negativismo? ¿O cómo recibe el positivismo? Bueno, yo diría que, como yo no sé, las demás personas, todos somos diferentes, pero yo creo que a mí me pasa como a mucha gente, a todos nos pasa en algún momento, que a veces muchos elogios, uno dice que no, pero lo pueden llegar a confundir a uno, ¿verdad? O adormecerlo, a dejarlo tranquilo. Yo sí tengo claro que para mí es mucho mejor cuando tengo las cosas en contra que cuando las tengo a favor, eso sí lo tengo claro. Porque siempre hay algo, pues, las cosas en contra o las derrotas o las cosas que no salieron bien o algo, eso me pone alerta siempre. Yo creo que a todas las personas, aquello que no nos deja contentos, que nos tiene intranquilos, nos tiene alerta. Y a veces los seres humanos, cuando estamos bien o muy bien, nos sentimos un poquito sobraditos. A veces, pues yo no estoy grande para eso, pero atravesé, claro, en las etapas de jugador y muchas etapas de entrenador, de pronto uno cree que descubrió el fútbol y el fútbol se descubrió hace muchos años. Entonces, como a cualquiera, pero yo sí trato de dominar eso por todos los medios y no me siento, yo me da la sensación que me siento más cómodo en la crítica que en el elogio. Porque cuando se me arriman y en los aeropuertos y en todos lados, no, que usted es esto, que usted es, no sé, es un fenómeno, algo nunca he visto y yo quiero salir corriendo. Yo no sé, no me da. Hay un técnico de fútbol americano en Estados Unidos, Lou Holtz, muy famoso, que dijo, nunca eres tan bueno como cuando dice todo el mundo cuando ganes y tampoco eres tan malo como dicen cuando pierdes. Claro, y es así, es así, pero uno es tan bueno como se cree que es, de eso sí no tengo duda. Y cuando uno logra, logra en las reflexiones internas esas que uno hace en determinadas etapas de la vida y uno dice, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿A dónde soy más débil? Y uno va aprendiendo a conocerse y a darse cuenta que a veces los éxitos, cuando llegan los éxitos, que a veces llegan de golpe, así, una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, y entonces uno le da para atrás y dice, bueno, esto es el premio a la perseverancia, al esfuerzo, al no dejarse derrotar, al estar siempre con un reto por delante, y bueno, y algunas capacidades que todos tenemos. Yo digo, todos somos buenos para algo. Lo que pasa es que muchas veces nos pasamos la vida, nos pasamos la vida haciendo, no encontramos ese algo, y nos pasamos la vida renegando porque estamos en algo que no nos gusta, y yo a veces digo, bueno, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, contame. No, no sé, tendría que ver. Bueno, pero entonces primero dedícate a ver qué es lo que te gusta, qué te apasiona, y apuntale a eso, y trabajá para eso.